Ahora nos va a contar un poco más. Gonzalo, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Buen día, gracias. Hola Daniel, hola Ángel, hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, toda la merd para esta noche. China, te toca algo difícil para cualquier actriz, que es primero empezar a hablar en otro idioma. El personaje de ella va aprendiendo un poco en el barco y un poco en la llegada acá a Buenos Aires. Es polaca. Así es, es polaca, estábamos hablando recién, qué interesante escucharlo a Daniel, todo lo que cuenta, es como viajar en el tiempo. Sí, es difícil el tema del idioma, pero me ayudaron un montón desde la producción, Krilla, que es la maestra de polaco. ¿Cuánto tiempo estudiaste en polaco? Pero es bien interesante. En realidad no mucho, porque fue una fecha medio complicada en la que empezamos, porque empezaban las fiestas y todo. Pero la tuve a Krilla mucho en el set, entonces me hacía como unas anotaciones, me mandaba mucha nota de audio, así que estuvo bueno. Bueno, el audio facilita hoy, ¿no? El WhatsApp, porque te quedan en la oreja el acento, las palabras. Y también un poco de francés, ¿hablas? Sí, muy poquito, pero sí, 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 estuvo bueno. Eso van a ver en el primer capítulo y van a ver un Gonzalo vendiendo pasajes en España a los Chanta, argentinos, haciendo negociados, como muchos argentinos habrán hecho también. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo estás, Ángel? Sí, ¿cómo dar para la palabra Chanta, no? Siempre para describir un personaje. Pero da, ¿no? Es como la palabra, justo en este. Sí, vendría a ser como el primero, quizás, o uno de los primeros chantaporteños. Es muy porteño también, vive con su familia en el conventillo. Viste que a los porteños se le dice portemio justamente porque están cerca del puerto. Entonces tiene esto del chantaporteño, del que sabés que te va a dormir con alguna. Claro. Y ahí, en el barco, justamente empieza la historia de amor entre los personajes de ustedes. Sí, recién escuchamos a Daniel que decía acertadamente esto de que los viajes duraban dos semanas, un mes, o sea, como mínimo un mes. Este dura tres meses, entonces hay mucho tiempo, los personajes se conocen ahí, tienen diferentes escenas y ya es una historia de amor prácticamente. Cuando pisan el puerto de Buenos Aires ya prácticamente están enamorados. Uno metido dentro de la historia de otro. Entonces, sí, sí, sucede eso. En este barco de la Argentina, es como si fuera, bueno, creo que el primer capítulo sucede ahí arriba, entre estos personajes. Claro. La historia de ustedes, hay varias historias dentro de la tira, después las vamos a ir recorriendo con otros protagonistas, pero es muy fuerte la parte de la China con la red de prostitución. Ella es una polaca que viene en el barco, no sabe a qué viene, le vendieron que se casó con alguien de acá para escapar de la realidad de su país. Y cuando llega acá la meten en un prostíbulo, que era algo totalmente común en esa época con muchas inmigrantes. ¿Estudiaste sobre la época china? ¿Te estuviste informando? ¿Cómo creaste del personaje? Hablamos mucho de la suy migdal. Cris ya sabía mucho también, está muy metida. Es una polaca que vive hace 40 años en Argentina, pero no habla muy bien el idioma porque todo su entorno es justamente polaco. Y me contaba, y es tremendo, es tremendo la vulnerabilidad del personaje, lo que le pasa, la ilusión de querer salvar a su familia. Y durante todo el primer capítulo se la ve vulnerable, con ilusión, extrañando a su familia, pero todavía es una mujer que está contenta porque piensa que los va a poder ayudar. Y lo que le empieza a pasar es tremendo, porque es un cambio muy fuerte, digamos, de enamorarse de Aldo, pero no poder estar con él porque ella está comprometida con Filippo, que es este personaje supuestamente argentino, y llega acá y es muy fuerte, y la bajan del brazo y la meten en un burdel, y las bañan, y las preparan, y las disfrazan. Esa escena es fuerte. La cagarran a todas las chicas. Es tremendo. Y además no hablan el idioma. Hay mujeres que hablan en francés, en polaco, ucranianas, no entienden qué está pasando, no les dicen nada, es todo como con mucha violencia, y fue muy tremendo grabarlo también. La historia de ustedes, bueno, varias son de amor imposible, porque el personaje de Gonzalo es el que quiere rescatar a la polaca, de esa red de tratas en la que se ve involucrada. Así que el Chanta tiene un poco de corazón, no es que no le importan los inmigrantes. Una le importa, por lo menos. Bueno, también hay una toma de conciencia. Él trabaja en este barco vendiendo pasajes a vapor, pero también sabe que hay mercadería. En ese momento la mujer era tratada como una mercadería también. Él sabía o intuía que había algo medio raro, nunca que había una red de trata. Y cuando empieza a tomar conciencia de eso, obviamente que aparece, es una novela, es una historia de amor, y aparece este Chanta heroico. Pero es igual el antihéroe en algún punto, porque es el héroe que nunca lo fue y lo empieza a hacer a partir que empezamos a conocer la novela. Entonces, nada, está bueno. Y después está la historia de la venganza, que es la que protagoniza Benjamín, Álvaro Baró, que es un actorazo también, que muchos lo vieron en Merlí, en la serie española, Delfi Chávez, que ahí también hay como una historia de amor imposible entre ellos tres. Hay como un triángulo en algún círculo, un triángulo también muy fuerte. Así es, como decís vos, hay amor, hay venganza. Lo que pasa para mí, lo que más me gusta de la historia de Aldo y Raquel por ahí es esa cosa que es un bálsamo en la vida de Raquel. Digo, ella está metida en un burdel donde todo es tremendo, donde todo es oscuridad, violencia, engaño, y Aldo empieza a venir al burdel y es el único hombre que la respeta, que le deja su espacio, que no quiere hacer nada con ella más que cuidarla, y es súper lindo porque es como un momentito de felicidad en la vida de ella y después, cuando él se va, obviamente, se termina y es tremendo. Recién hablábamos, China y Gonzalo, con los productores, con distintos rubros, de la parte técnica, que es muy impresionante, decía yo, cómo reconstruir un barco, las calles, bueno, el vestuario, que los estamos viendo ahora con el vestuario y sus personajes, y le preguntaba si se enganchaban los actores con el vestuario, porque no les toca todos los días vestirse de época, en los trabajos, digo. Es espectacular. Sí, bueno, al principio, la verdad que fue... Con este calor, Gonzalo. Claro, bastante difícil. Por ejemplo, las escenas del barco, todo lo que fue el puerto, el interior del barco, lo grabamos en Zárate, en La Boca, en Santelmo. Con este veranito tan lindo que tuvimos. 50 grados. 10 de enero, ponele una cosa así, claro. Hay una escena de un capítulo que sale, creo que capítulo 13, que fue una de las primeras escenas que grabamos juntos. La hicimos en la punta del barco, un barco que está encallado en Zárate, y hacían, no sé, 45 grados, más o menos. No, y había avisperos. Fue muy hostil todo. Todos fueron picados por el barco, nosotros zafamos. Pero había avisperos por todos lados, y es un barco como que está ahí estancado, abandonado, y fue bastante hostil. Sí, por eso. Entonces, los vestuarios y todas esas cosas, viste... Y se quejan o se la van también. Pero sí. O son de quejarse. No, yo me quejo bastante. Sí, sí, sí. No, yo me quejo. ¿Cómo no me voy a quejar? Aparte los conozco mucho a todos y hay lugar para quejarse. ¿Cuántos años hace, Gonzalo, que trabajas en Polka? Un montón. ¿Cuántas tiras hiciste? Ay, eso, me doy un vértigo que digas eso. La primera que hice fue en el 2007. No, perdón, perdón. En el 2005, una familia especial, una de un marciano. Esa. Esa. Estaba Santiago del Moro ahí, a ver. Con Mariano. Con Santiago del Moro. Con Mariano. Con Mike. Sí, y después... Sí, Mike. Creo que fue la primera de Mike también. En el 2005, hace 14 años. Un montón. Y vos, China, si habías trabajado, pero menos en Polka te tocó. Sí, menos. Yo arranqué en Los Únicos, creo. Creo que tenía 18. ¿18? Bueno, hace nueve años ya. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, se van a juntar esta noche a ver el capítulo, me imagino, ¿no? Acá en esta misma... Uy, vino el productor. Me tengo que grabar, me está buscando a mí, me tengo que grabar. Bueno, ya los dejo, pero se juntan a ver el capítulo, ¿no? Nos juntamos acá en la callecita, vamos a poner una pantalla con un proyector, todos juntos, con comida, baile y todo. Así que... Bueno, y estén atentos todos a las redes del 13, que también va a estar transmitiendo seguramente la cena de festejo del estreno de esta noche. Mer, para ustedes dos y para todo el elenco, transmítanselo desde acá. Nos vemos en la próxima. Chau, chicos. Dale. Muchas gracias. Chau, gracias. Besos.